bendición a te lo alto su primo Julio Ángel del Rosario Shalom la paz y el amor de Dios abunde en vuestras vidas lunes 17 de mayo del año 2021 para mí es un gran honor poder interactuar con todos ustedes en esta mañana estuve escuchando un audio en esta mañana muy atinado como siempre muy ponderado ecuánime y con la agudeza del pensamiento que le caracteriza a la señora Verónica de la Cruz felicito y bendigo tu audio Verónica Dios te bendiga grandemente porque hiciste una analogía de las últimas actuaciones y audio que han sostenido algunas personas para nada yo me he referido a ese señor que tú hiciste mención no creo que sea necesario hablar de ese caballero sin embargo hablaste magistralmente acerca de lo que de la postura del doctor que en la noche de anoche creo que fue emitió una series de audios referente a la toma de decisión de parte de la entre comillas 500 personas de la familia que eso es una barra basada y una gran mentira una vil mentira de que 500 herederos van a hacer lo que van a encauzar la demanda o querella o sometimiento a la propia familia en este caso a lo que hemos hecho movilizaciones marcha y lucha yo defiendo todos los guerreros todos los del frente de lucha todo lo que hemos interactuado en en más de 15 actividades que tal vez yo no he estado presente en toda pero en la gran mayoría he estado yo vuelvo a tomar la voz para decir que no en vano hemos hecho el sacrificio de nosotros lanzarnos a luchar en movilizaciones lo que contempla la constitución y las leyes de la república dominicana en cuanto a hacer marchas y protesta de manera cívica y pacífica o sea que ese método de lucha nadie puede mancillarlo ni satanizarlo ni ridiculizarlo porque más bien esto es el derecho que le concierne a cualquier ciudadano como recurso de protesta pacífica y que ese mismo recurso en otrora ocasión el mismo señor Johnny Puerto Real Reyes lo utilizó en su momento que lo creyó oportuno por lo tanto estamos gozando y tomo la palabra que Verónica dijo estamos bailando un solo pie porque es lo que queremos que él nos someta yo no comparto el método de algunos que tal vez que son grandes luchadores de la familia que han hecho amenazas personales de violencia física o de intimidación o de amenaza yo no voy de acuerdo con eso pero si él tiene algún audio de mi persona en el cual yo haya incitado o haya promovido la violencia que lo saque y que lo ponga en el expediente y yo quiero que él me dé el privilegio el señor Johnny Puerto Real Reyes de yo ser el primero en ser sometido por la central del derecho y es la primera vez que un abogado vaya a someter a la justicia a su propio defendido que es la familia Rosario así como yo tomo como buen y válido de que a mí me gustaría ser el primero señor Johnny Puerto Real Reyes Julio Ángel de Rosario desea de todo corazón con toda humildad ser el primero en ser sometido de parte suya hágalo tiene el derecho de hacerlo porque yo yo me querellé contra usted y la central del derecho en la fiscalía yo soy el número 54 creo o 56 de la lista de lo que concurrimos como familia a la fiscalía yo también aparezco en el expediente yo me preocupé porque mi nombre estuviera ahí en ese expediente o sea que con mayor razón usted tiene el derecho también a defenderse y llámeme envíeme la cita a frenar y dígame cuándo yo tengo que tomar el avión y presentarme ante la justicia para defender a la familia Rosario yo tengo mucho que aportar al proceso aunque usted no lo crea y estoy dispuesto de todo corazón a sentarme frente a frente con usted en los tribunales y yo creo que tengo suficiente argumento para si no ser abogado por lo menos ser un abogado que consuma gallardía y con orgullo de familia estoy dispuesto a defender esta familia de tanto atropello que ha recibido esto ha llegado a esta consecuencia porque usted así lo ha querido nosotros como familia no aceptamos intimidación ni del gobierno ni de la mano negra ni suya ni de nadie con el debido respeto que siempre le dispensé mientras estuve cerca de usted ese mismo respeto le tengo para sentarme frente a los tribunales y que se aclare esto la familia está cansada de tanta ignominia y tanta falacia y tanto engaño y tanto maltrato en esta ocasión usted está utilizando psicológicamente la psicología inversa pero yo creo que usted yo creo que usted es la persona que menos le conviene pisar un tribunal de la manera que usted se ha comportado como abogado así que un abrazo a la distancia a toda la familia Rosario y lléveme la notificación que me pertenece a Julio Ángel a frenar porque yo estoy dispuesto a tomar un avión desde que se me llame yo voy a presentarme y a luchar por la familia delante de cualquier tribunal de la República Dominicana Julio Ángel del Rosario Rodríguez cédula 001-0643-606-6 y póngame la citación y envíemela a frenar en la López de Vega bendiciones y buenos días buenas tardes a toda la familia un abrazo a la distancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!